Con una hermosa rosa blanca fue recibido cada uno de los invitados que se dieron cita en la parroquia del Espíritu Santo para recordar y celebrar la vida del muy querido don Antonio Mena Munguía. Los asistentes, antes de ocupar su lugar, pasaron a mostrar su solidaridad y afecto a la familia de don Antonio, quienes en todo momento expresaron el pesar que significa tan lamentable pérdida. Con una túnica blanca en lugar de la tradicional morada para funerales, el párroco recordó con la lectura del Evangelio según San Juan que don Antonio no se ha ido, solo se ha adelantado un poco. El director general del grupo Uniradio, Luis Carlos Astiacerán, lamentó la partida de un gran luchador incansable, quien en conjunto con la industria de la radio se pudo lograr lo que es hoy la radio en Tijuana. Yo creo que el señor Mena fue una persona muy especial, fue un luchador incansable por la industria y junto con los industriales de la radio pudimos hacer lo que ahora es la radio en Tijuana, que es una radio conocida internacionalmente por su calidad y como te decía, él siempre, su prioridad fueron los muchachos que trabajaban en esta industria y darles una mejor vida y una mejor calidad y hacer una mejor industria. Entonces, que en paz descanse señor Mena, lo vamos a extrañar mucho y no tenemos duda que lo que ha sembrado aquí, pues va a seguir trabajando. Entonces, esperamos que sigamos cosechando muchas de las cosas que él sembró. Por su parte, el primo de don Antonio Mena, señor José Guillermo Coronado, comentó que debido a su tan alegre modo de ser, fue que logró ganar el corazón de tanta gente. El señor Mena Munguía, pues fue una persona, pues para todos nosotros, muy querida, muy apreciada, muy estimada por su carácter, por su modo alegre de ser y nos deja pues una honda pena, desgraciadamente. Pero nos queda el recuerdo, un muy bonito recuerdo de todas las vivencias que tuvimos con él. En Tijuana, UTV Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.